Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar aquí con otro capítulo de Viapiñata, ¿no? En nuestro queridísimo jardín Vamos a ir entrando Que la vez anterior no que había tres capítulos de seguido, solo que había dos He roto ya con la tradición Pero bueno, da igual Vamos a ver ¿Qué estábamos haciendo? La serpiente de dos cabezas creo que era lo último que hicimos Ahí Cámara para arriba, listo Vale, teníamos la serpiente de dos cabezas A ver, tejón rojo, siempre me va a engañar Estábamos haciendo el laguito Pusimos esto aquí cerrado también Teníamos las flutterscots, aquí el nougat Que este, no, este no es Ese no es el que tiene nombre, es el otro Caracoles, vale Las serpientes normales Serpiente de dos cabezas Este es el que tiene el nombre Y por aquí Aquí está el otro que tiene el nombre Vale Ya sabéis, si queréis algún nombre ponedlo en los comentarios Que le ponga algún nombre a algún bichillo de esto Vale, tú que necesitabas para enamorarte Una escuazil Correcto De aquí hace falta regargo Creo que no me dejé nada para regar, ¿no? Se tiene que comer una ardillita Tenemos ardilla No me acuerdo si tenemos ardilla, la verdad Lo miramos en un segundito Pepepepe, no Por aquí no hay ardilla No, no tenemos ardilla Bueno, no pasa nada En cuanto Se nos quede una Se la damos de comer a la serpiente esta de dos cabezas Y la esquivamos Me parece correcto Bien ¿Qué podemos ir haciendo mientras? Tenemos la flutescote Había flutescote verde El topillo ahí Este Los fugejos que necesitaban para enamorarse Una botella de leche Creo que podíamos comprar la botella de leche Voy a mirar también en Iborganga Ya de paso A ver si hay alguna nueva regadera o algo Esto Esto es una pieza papala Que lo mismo la voy a comprar No me acuerdo para qué sirvió Pero bueno La voy a comprar Venga, muy bien Vamos a mirar las botellas de leche A ver cuánto costaban De todas formas Comprado y luego caramelo de enamoramiento Ya nos bastaría Esta no vende nueva regadera, ¿no? No Llega un punto en el que ya solo te vende Las mejores regaderas y el otro Leche 1400 Pues Yo creo que sí Venga Vámonos Uno, dos Listo Volvemos al jardín Lo seleccionamos Venga A tomarte el terrillo de leche Nos vamos para el pueblo Y hacemos la casita Ya de paso Se ha acabado esto pillado No sé por qué Ahora Casita para peñata Comprar objetos Vamos a buscarlo El Fuji Aquí está No me acuerdo yo de la casa esta La verdad La ponemos en nuestro sitio de siempre O vamos a cambiar un poquitín Vamos para esta esquina misma Si los dejamos por aquí Colocar objetos Ahí Listo Listo Sí, venga Creo que aquí ¿Qué le pasa ahí a quién? Presentación del constructor Vale Una casita para el fullejo Y listo Las serpientes Que las podríamos vender En realidad Las normales Lo que pasa es que había algo Que se tenía que comer serpientes Creo Si no las vendemos Tampoco pasa nada Son fáciles de conseguir Los nougat Tejón Tengo aquí chiles podríos No sé por qué Esta Se la podríamos dar Una flutesco Para tenerla de otro color La verdad es que sí Pero bueno Vamos a venderlo Y yo que sé Sacamos algo de dinerillo Las moras estas Ahí Correcto Venga Vamos a pasar por caja Hemos sacado algo Tampoco Que hayamos sacado muchísimo Pero bueno Algo es algo Es botella de leche Y Jorge Hot Botella de leche también Vale ¿Qué podemos hacer? A ver si este cambia color Vamos a darle Una mora No sé A lo mejor Cambia color Ahí El castor Que lo teníamos ya Casi casi Se ha comido dos flores lotos Es falta no hay menos el castor Ahora viene a por esta flor de lotos Lo volvemos a replantar Y Vamos por el siguiente Este no se la quiere comer Bueno No pasa nada Venga castor Vamos Que te estoy viendo Perfecto Y ahora La plantamos La regamos un poquitín Ya está Porque ya Esta regadera No nos dejaba más Es el problema De este tipo de regadera A ver Castor Ya se queda Ya tenemos el castor Vamos a quedarnos mirando Ya no me acuerdo de los colores Míralo Con sus dientes A ver que colores tiene A ver Está muy chula Está guapo En realidad Muy bien Soy un maquinote Residente Constructo finalizado No sé qué Oh Nuevo capítulo del cuento Lo vamos a leer Al final De este capítulo ¿Eh? Swift 2 Sabe que hace falta 14 pinómetros Tres flores de junco Los juncos no los tenemos todavía Y la casa Es lo siguiente Vale Perdón Que es que me he quedado ahí Un segundín Sin voz Vale Esto está bien Este ya ha terminado Creo que sí Ya ha terminado Listo Mira la casita Vamos a mirarla por dentro Me hace muchísimas gracias Cada casa de esta por dentro Es distinta a la anterior Podríamos hablar con este Y que nos dé más semillas A ver si nos da alguna Que no tengamos Como esa por ejemplo Que esto no sé lo que es Semilla misteriosa Vale Se planta en la tierra Como es una semilla misteriosa Voy a plantar aquí Porque no sé lo que es O no La plantamos aquí mismo Venga Vamos a ser valientes Es un árbol Vale Creo que ya me acuerdo Que árbol era este Creo que sí Vale Vamos a enamorar también Ya de paso Los bichillos estos Y ahora compramos Caramelos del enamoramiento Y lo intentamos conseguir Maestro enamorador Esto es un no parada ¿Sabes? Es lo de siempre Pon Venga Enamorad Y enamorad Y enamorad Y venga Otra vez enamorad Venga A ver si los fullejos Quieren ir Ahí Perfecto Lo voy a hacer con el teclado Un momento Encontrarás Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacemos esto Yo creo que por aquí Es el camino más rápido Adiós Estoy largo torpe Esta mañana Ahí Listo Vale Creo que ese va a hacer El camino más rápido En realidad Lo voy a hacer Con el teclado Con el teclado Digo Lo voy a hacer con el ratón Porque ya habéis visto Que con el teclado No ha ido muy bien Pero bueno Aquí La planta esta extraña Yo creo que si A la hormiga Le doy de comer esto Se pone verde Porque la hormiga Es mucho que come fruta Seguramente Se ponga verde ¿Eh? ¿O no? Adiós Ya tengo el mono también Ole ¿Habéis visto ya el vídeo ese Del mono por cierto? Con los tigres Espero que sí Ojita Vale El baile del fuje ¿Eh? 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 Ahí está Qué arte tiene mi amigo ¿Eh? Tu jardinería está me... Oh Mejora de pala ¿Tú qué? A ver qué pala nos da para ahora Con un mango No sé qué ¿No? Voy a echarte una mano Me gustaría seguir intentándolo Aunque no tenga mi tonel Incluso más fuerte Espero que haya aprendido Y sale correctamente Podrías terminar rompiendo Ahora con el pietante Muy bien Pues listo El mono A ver mono ¿Qué hace falta? Uh Lleva un fez Y la de eso Y la casita Es fácil ¿Eh? Es bastante fácil en realidad Pero bueno Vamos a ir regando Que nos hemos dejado Las cositas aquí Sin regar Si esta la regamos más Seguirá subiendo O no O puede ser tema Puede ser tema El loto también regado Y ahora tiene que venir Otro castor también Se ha comido otras piñas Y lo del loto Bueno Poco a poco Se le recomiendo Vamos a aprovechar Nos llegamos A la de esto A la tienda Compramos un par de De caramelo En el enamoramiento Y lo seguimos enamorando Aquí Caramelo En el enamoramiento Bueno Golosina En el enamoramiento ¿Cómo lo pone ahí? Dos de estos Correcto Cogemos A Jorge Lo metemos aquí Bueno Lo metemos Le damos que se come El caramelo Tú ahí Voy a aprovechar Un segundín Para regar No me Mira que ya lo he dicho Varias veces Pero no me termina De convencer A mí La regadera esta Prefiero la anterior Macarracún amarga Este El mapache Mira Lo tomo al barro Muy bien Me temo Que ha traído Una macarracún amarga Vale Nada que no Haya visto ya Con mis propios ojos A ver Venga Hace amiguito A ver Tenemos ya Creo que Todo esto Gigante En realidad El jardín Ya Al máximo De tu año Vaya Vale Vamos a ver Lo voy a intentar Hacer con el ratón Más que rápido Creo que me da Uy Vale Ahí no me puedo quedar Me tengo que meter Más para la derecha Vale Me tengo que meter Más aquí En el circulito Este de la derecha Bueno Vamos aprendiendo De a poquito Vamos aprendiendo A ver Esto que pasa Por aquí Y la macarracún esa No sé Que es lo que hacía falta Para que se quedara La mosca Ahora la vamos a vender Vale Correcto Correcto Por aquí también Regamos Y regamos Mosca residente Lo siento mosca Pero te tengo que vender Listo A ver Se están enamorando Ponemos el huevo aquí fuera Para dejarle sitio El otro huevo Vamos a mirar Lo de macarracún esa A ver que es lo que hace falta Vamos a ver Mira el mono Esto es gracioso En realidad Los colores que tiene Del mono si me acordaba Mira por donde A ver Visita nivel 24 Creo que ya nos puedes visitar Se ha comido Un acluques Y tiene 5 premios El maestro enamorado Creo que esta la podemos tener Más que fácil Porque Si no me equivoco Soy Tengo más de 5 Del primer maestro enamorado Lo miramos en un segundito Aquí Aquí 1, 2, 3, 4, 5 Sí, correcto 5 y 6 incluso ¿No? 6 Vale Pues Vamos a comprar una gallina La dejamos por ahí suelta Y ya cuando quiera venir El El mapache Es el macarracún Que se lo come ¿Era aquí? No Era en la otra En la tienda de papel Esta Oh, mascotas de papel ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Aquí Este Mascotas de papel Piñatas Piñatas Que estas piñatas También las tenemos que Que comprar Y aparte Enamorar y todas las cosas Vamos a comprarnos una gallina ¿No? Está Está muy chula La verdad Mírala Se ha comido una mazorca Y ya está Mírala Que persona es la gallina Es una forma rápida De obtener experiencia También A ver ¿Qué iba a decir yo? Esto Lo podemos poner por ahí Por ejemplo No pasa nada ¿Habéis visto Cómo se le ha ido Todo el agua? Por eso no me gusta Esta regadera Por eso no me gusta Nada esta regadera Bueno No pasa nada De todas formas A ver Por cierto Todavía no he sacado la pala Os estaréis preguntando ¿Y el adorno ese Que la ha comprado Para no sé qué? ¿Qué hace? Ahora lo veréis Tranquilo Ve a ver Creo que la cabeza Cuando había algo enterrado En plan de moneda de chocolate O algo así Se ponía a vibrar Creo, ¿eh? Uy Aquí me sale golpear Solo duro Eso me lo había dejado Esa zona ahí Eh A ver A ver si encuentro Una zona de esa Si no Da igual, ¿eh? Tampoco os preocupéis Mira Ya no ha sido otro bichillo De eso Vamos a seguir enamorándolo A ver si conseguimos Ser maestro enamorado O no Que sería lo suyo La verdad Vale Un par más de golosinas Una, dos Pasamos por caja Volvemos al jardín Ea Estupo con la gafilla de bottles Me hace mucha gracia en realidad Tú bichín Comete una mora Esto lo pongo aquí Para que este no tenga Tanta puerta Venga A enamorarse Ya de paso Aprovechamos el tiempo Y regamos Y este también Que nos hace falta Ahí Correcto Es curioso Porque como No sigo No se sigue Con la cámara Tú eres de esto No sigue la cámara Donde va justamente el ratón Te tienes que ir moviendo tú aparte He podido hacer eso ¿Sabes? Mirando abajo Esto vamos a esperar A un ciclo más Hace así Se va para allá Y nos podemos colar rápidamente Ahí está Perfecto Listísimo A ver Esto por aquí Aquí Fregado Había otra flor por aquí Que te había plantado ¿No? Sí Está Fregado Y por aquí Fregado No sé por qué ha salido ahí Saving game en inglés Pero bueno Da igual Jorge J Está Mi amigo que no me vea Vale Ese ya ha crecido Este también ha crecido Huevo eclosionado Ahí ha salido otro Fujehop Y el loto Correcto Ya lo hemos regado también Esto En realidad El bebedero de pájaro Lo podría quitar Sin problema Vaya Y esto también Lo podría vender Pero bueno Ahí no molesta Lo tenemos ahí Y yo que sé Una más valiosa que tenga Venga, sí Vamos a enviar Hard de esto Aquí Ahora le damos aquí Empaquetar Y vamos a enviar rojo este A nuestro queridísimo Bugseagle Aguillo abierto Huevo entregado Y ya está Ya he enviado la de eso Ahora me saldrá Piñata de vuelta No sé qué Ahí está ¿Ves? Ahí Tenéis comida por ahí Por si yo que sé No es comida Son caramelos De esto De la felicidad Así que va bien eso Ahí tengo A mi amigo El semillero Vamos a Escribir más de esto Aquí A ver Comprar Caramelos De enamoramiento Podría comprar varios Seguidos Pero bueno Voy poquito a poco Tampoco Tampoco es que quiera Poner mucho ¿Sabes? El fulle hot 2 Aquí Jorge hot Vente para acá Quédate por aquí abajo Mientras viene el otro Comérsela de eso El loto Está ya casi casi Y esta Creo que era de Belladona El arbo este Esta planta también Y aquí tenemos No Se ha metido dentro Bueno No pasa nada Ya saldrá Ah no No Ahí no Este No me deja Se ha metido dentro No pasa nada Venga Vamos a seguir Haciendo cositas Esto por aquí Regamos el loto Esto por aquí también Y ya está Y bueno Mientras sale el otro Seguimos regando las cosas Este buen caballero Le falta por comer Tres piñas de abeto Cabullo abierto Vamos a plantar Otra cosita A ver que nos encontramos Esta No la tengo Por ejemplo O si la tengo Ha plantado por aquí mismo Es un arbo O una flor Mírala Que extraña ¿No? Es una flor Tiene pinta Vale El loto ya salió Correcto Estoy en cuenta De los fullejos también Y mira Este A ver si me visita Y se come ya la gallina Una santa Mira Te lo voy a poner Muy fácil Ahí Vente para acá Gallina Vale Esto está correcto Esto está correcto También Y aquí Había plantado Y otra en la izquierda Creo Me suena Yo que sé Comete eso mismo A ver que pasa Esto mismo Lo puedo comer O que este Se coma esto No quiere entrar Ah mira Ya se va Bueno Gallina Toda ahora vas a vivir ahí Quédate ahí Tranquilita El loto Plantado Esto Regado Y el árbol Regado También Y este de verdad No se pone verde Cuando se come esto Vale Ha venido Otro rufián Vamos a ver Que nos suelta Este rufián Ahí están Varios metidos Venga Muy bien Listo Ya hemos terminado Con el problema Del rufián Venga Ahora se va Va a hacer algo No Se va Tranquilamente Es que los bichos Estos son nocturnos Los fuches hot Venga Vamos a seguir regando Espero que haya una regadera De esta mejor Porque esta No me termina A mí de convencer A ver Un segundo Se ha quedado Esto ha pillado Otro vez No se por qué Se ha quedado pillado Ahora Vale Perdón No se por qué Se está quedando pillado De verdad Se ha tenido que quedar Otro vez pillado Ahora Ahora he decidido yo Que le he dado Tap Vaya He tabuleado Bueno No pasa nada Podemos seguir jugando Sin problema Que se quede pillado De esa forma Tampoco es Un problema La verdad El mono Que feliz Está el mono Que los podemos Criar también Ya de paso Vale Pues tenemos que regar Estas tres cositas Mientras salen Los de estos Salen los fuji O bueno Le podemos En realidad Golpear suavemente Para que salgan todos A ver si quieren salir Darle a golpear suavemente Porque como le deis Aplastar objetos Carguéis la casa Vale Lo mismo estáis Escuchando a mi perro Por ahí Bueno A uno de mis perros Ha venido aquí Haciendo sus típicos Ruidos de perro Vale Vamos por aquí Vamos a seguir regando esto Es que me da coraje Que no se pueda Dejar eso En azul Seguro que hay Alguna forma De cambiarte La regadera Por si te gusta La anterior Y yo no la encuentro Ahora mismo Esto lo pongo Por ahí Por si El logaritmo Una gallina Como bebé Aquí regado Regado Y el árbol Ya estará seco ¿No? Sí Se ha convertido Justo a De eso A seco Cuando he pasado De esto por encima Vale Por aquí Correcto El donut Que todavía No me puede visitar No tengo Creo que era suficiente Hierba alta Vale Tú por aquí Que están ahí Metidos Todos Bueno No pasa nada Vamos Voy a comprar Un par de caramelos más Los voy a dejar Ya ahí en la puerta Y voy a darle A otro Y que se vaya Enamorando Todo el mundo Y ya está Y así vamos Más rápido Vale Pon Pon Listo Volvemos al jardín Venga A comer Aquí 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 Pero que pasa Que es que Tengo el máximo De criaturas En la casa Creo que sí Pues voy a vender En la casa Digo En la de esto En el jardín Voy a vender Me parece a mí Que la serpiente Sí Uy Este se nos muere Estos dos Los tengo que salvar Si o si Estos dos árboles Si los quiero Vale O puedo vender Las dos flutterscots Esta Y la serpiente También Ya si no hace falta Tener esto Tener más serpientes De otro estilo Pues yo que sé Las vuelvo a conseguir ¿Sabes? Tampoco Nos vamos a poner Ahora aquí A montar un espectáculo El problema de esto Es que Como poco a poco Se va llegando El jardín Va a haber un punto En el que Tenga que cambiar Casi todos los animales No me puedo quedar Con el mismo tipo De animal ahí Porque me gusta Lo mismo puedo quedar Con uno Pero como llenan El espacio Es chungo La verdad Venga Enamórate aquí Y enamórate aquí Ah no No dejan Solo dejan una Bueno No pasa nada Me voy a quedar aquí Mirando por si lo tengo Que volver a regar otro Riego por aquí Vale Venga Vamos a hacerlo Medio medio rápido Que ya solo me quedan dos Creo Vamos por aquí Pasamos rápido Esperamos Al siguiente bucle Llega aquí En cuanto empiece a rebotar Ya podemos pasar Correcto Y nos da tiempo de sobra Listísimo Vale Pues Vamos bien Vamos bastante bien En realidad Vamos a regar esto En un segundito Vamos a regar esto Y ahora le damos a enamorarse A los otros bichillos Y regamos este Correcto Vale Vamos para acá Y cuáles son los otros dos Que nos están enamorando Este y Jorge J Ahí está Y creo que con este Ya sería maestro enamorador Y ya podemos vender Todos los fuyejos Menos dos O uno Creo que me voy a quedar Solo con uno En realidad Porque para que quiero dos ¿No? No No Tenemos enamorado Otro más Si os fijáis Tenemos dos vidas Ahora Ahí está ¿Ha visto como sale corriendo? Me encanta como mueve El culo ¿Sabes? Bueno el culo La protuberancia Esta que tiene en la cabeza Vale Regamos por aquí Nos venimos para acá Regamos aquí Y nos venimos para acá Y regamos aquí A ver si estas plantas Ya están medio y medio listas Correctísimo El topo con sus gafillas Venga comete esto Y aquí pues Yo que se Dos caramelo más Del enamoramiento ¿Se lo comería el topo? No Vale Vamos a Seguir regando Es extraño Que no se nos hayan Convertido en una ardilla En realidad La verdad es que si Aquí que hay El new cat Twinger snap No se que No se cuanto Vale Muy bien Ahí está el otro Un huevo entregado Lo dejamos por ahí fuera Una gallina Vamos a ponerla Por aquí Por si viene el bicho ese Esta la podemos vender también En realidad La vamos a vender Porque solo tenemos una Y la podemos convertir En cuanto queramos No es tan complicado La verdad Y ya está Y poquito a poco Si es que Vamos bien en realidad Hurto sencillo Casi El árbol este Está en su etapa Final de crecimiento Dos huevos entregados Y si los enamoro Una vez más Ya tengo lo de Maestro enamorador Así que No vamos a perder tiempo Compramos dos caramelos Y ya está Y ya hemos hecho Maestro enamorador De otra especie Está bien En realidad Si es que vamos Rapidito Voy enseñando cosas Vamos subiendo de nivel Yo espero que se esté Haciendo Más o menos Entretenida la cosa Huevo Entregado Pensaba que ponía Huevo closionado Venga Ahí está Me vengo para acá Riego en un segundo Riego por aquí En un segundo Y riego por aquí En un segundo Y ya está Listísimo No Nos falta otro más Nos falta otro más He apurado demasiado ahí He ido muy rápido Pero bueno Ha salido bien Hemos tenido suerte Ah mira Con el clip derecho Es caminar Eso nos va a servir Para ir más lentito Lo puedo hacer con el ratón Sin problema No hace falta que vaya Con el teclado Vale Esto por aquí Regamos Y yo qué sé Yo espero que Ya nos sirva Huevo closionado Este ahora Se romperá también A ver si viene Ahí está Mira Es que no quiere entrar No quiere entrar La verdad Vale Pues Vamos a intentar Ese maestro enamoradón Y terminamos El capitulillo por ahí Mira gallina Hace muchísima Que hace como Aguantando Lástima que La tengamos únicamente Para eso Para que se la coma La piñata amarga Mira como corre Del zorro ¿Has visto? Todo gracioso en realidad ¿A dónde se ha convertido El gusano? Que esto De que Que guiarlo ya Desde en medio Ahí está Vale Pues lo siento mucho Gusanito Pero adiós muy buena No te quiero por aquí A ver Aquí Caramelo en el almoramiento Y creo que con este Ya sí debería hacer Es cuando te falta Una Una sola vida Vaya Vale Perfecto Oh Maestro normalado De no sé qué Vale De la fulle Me ha salido tarde Bueno No pasa nada Esto No te voy a dejar enamorado Vale Maestro enamorado De la fulle La hemos conseguido ya Vamos a regar Vendemos Y leemos el capítulo Y dejamos el episodio Por aquí Voy a vender Las de esto La fulle La bachicle Lo siento mucho Pero tenía que regar eso A ver O te enfadas tú O la plantas Una de dos Y me parece A mí que te ha enfadado tú No pasa nada Pero a ver Vente para acá Es que te puedes Quedar dormido en otro lado ¿Sabes? No hace falta Tampoco muy pesado Uy Porque se me ha ido el ratón Para allá Bueno No sé Vamos a terminar Regar esto Que esto ya debería crecer Y Vendemos Todos los fullejos Y todas las cosas Mira Hasta un huevo Tenemos ahí El caramelo este Pues lo dejo Oh Cabeza de dragón La planta está Una cabeza de dragón Ya sabéis Ya intuís para qué No Cómete esto A ver si te pone de ese color Creo que también hay De premio Por las plantas Por cultivarla Con el fertilizante especial Y esas cosas Lo podemos mirar también En un segundito Que estoy haciendo tiempo Para que se abre el huevo Que termine el que hace Todos los fullejos Y después venderlo Miramos El de estos El premio de la planta En un segundo ¿Ve por qué? Mira Catalizada por uno Por dos Por tres Con esto dan premios también Lo que yo no sé muy bien Es con qué se hace eso Creo que con el fertilizante Pero no sé cómo Exactamente Si hay que echárselo Durante el crecimiento Solo hay que echárselo una vez Hay que echárselo tres No sé Me tendría que poner A probarlo después Vale Pues Venga Voy abierto De aquí vamos a compactizar En realidad Esto es el chiquitito Por ahora Lo vamos a dejar Y ahora lo vendemos A ver Tengo que evitar vender A Jorge J Este Fullejos dos Vendido Fullejos cuatro Cinco Vendido Y venga El chiquitito también Lo vendemos Y se me queda Jorge J Se ha quedado Jorge J Solo Pues perfecto Perfectísimo Y ya tenemos muchísimo espacio Para hacer cosas Para seguir Lleando bichos Vale Riego Voy a seguir regando Tranquilamente Y ahora Escuchamos El de eso Bueno Leemos Y escuchamos El relatillo Aquí hay una flor Que se está muriendo Vale Correctísimo Me deja un caramelo De esto del enamoramiento Vamos a intentar Convertir a gallina A otro color Yo que sé Porque si ¿Sabes? A ver que ocurre Que el árbol este Era una bella dona Lo que pasa es que Está creciendo muy lento Y esto Cabece dragón No sé qué A ver si La cráula Se puede comer esto Esta para morarla De todas formas Hacía falta caracoles Así que Chungo chungo eso Lo que pasa es que No tenemos dos Se ha comido dos Chely beans Voy a necesitar Cuatro caracoles Que esto Para enamorarlo No hacía falta Tampoco tanto A ver Cómete a manzana A ver qué pasa O no Cómete esta flor mejor A ver qué pasa A ver si cambia ya de color Por fin en alguno Vale El loto ya estaba regado Y era esta flor La que me faltaba Mira el monillo Esto se pone feliz Cuando le echamos agua No se puede comer Esa flor tampoco Qué ruina ¿no? Bueno O comete tú La flor A ver si alguno quiere Ahí está Dormidito Aquí está el zorro También dormidito Y Vamos a leer ahora El relatillo Que estoy haciendo tiempo Para esto Para que termine de crecer Que parece que no Pero dan puntuación También los De esos Puntuación no Experiencia Mira el castor Lo voy a poner Esta vez Aquí en este lado Una belladona ¿Ves? El árbol ese Era una belladona Este es una belladona Vale 24 Ya me puede visitar El El marvado ese La siguiente piñata amarga Y ya se puede comer gallina Así que lo tenemos Todo listo Pues bueno Ya sabéis Lo que vamos a hacer ¿no? A leer el relatillo Os dejo con el Buen caballero Capítulo 8 ¿El 7 lo leímos? Sí Este es De la dragón H Aquí tenemos El nombrecito Que es que es curioso ¿eh? Que a veces dragón Dragón H Lo mismo Por ahí Vargo O creo que no No sé No me acuerdo A ver Capítulo 8 Madre era una capitana Brillante Todos sus años En el mar Le habían enseñado A navegar Mediante las estrellas Y a interpretar Las señales Del tiempo Que se avecinaba Siguió la ruta Trazada en el ajado mapa Hasta que encontramos La isla Al acercarnos Madre notó Indicios De un fondo Rocoso Poco profundo Intentó sortear Las rocas Pero una impresionante Ola Aplastó el barco Contra un enorme Y afilado peñasco Yo caí por la borda Y madre Aferrada al barco Fue a arrastrar A mar adentro Pero soy un hueso Duro de roer Y conseguí ponerme A salvo Naufragué En una playa De la extraña isla Estaba seguro De que madre Estaría bien Era una experta Navegante Mientras tanto En Isla Piñata Las cosas No iban Nada bien Mientras yo Estaba afuera Lester le dijo A Stardust Que podía Ayudarlo Supuestamente Lester había creado Unas nuevas golosinas Rojas y negras Que permitían Atraer a las piñatas Con más facilidad Invitó a Stardust A su guarida En la jungla Para que pudiera Probarlas Por sí mismo Que turbio todo ¿No? Golosina roja y negras Golosina amarga Y Lester Para que veas tú Como va cerrando La historia Y nos vamos Entrando de los personajes De a poco Pues bueno Dicho esto Que están muy interesantes Las historias La verdad Premios de herramientas Esto que es Que no lo he mirado nunca Ah mira Aquí salen todos los tipos De regaderas De nivel 5 Es la que yo tengo Las cabezas Tengo una de nivel 7 ¿Sabes? La cabeza es de Astardo Me he saltado el 5 y el 6 Pero bueno Y mango nivel 4 Pues hasta que lleguemos A nivel 7 Falta todavía un puñado Pero vale Pulsamos escape Lo dejamos por aquí Y todas esas cosas Espero que os haya gustado mucho Y os esté gustando Pasad un buen día también ¿Por qué no? Así es que es lo de siempre Siempre hay que desear Lo bueno La verdad Pues bueno Hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias Gracias nuevamente por verlo Y por acompañarme Adiós Adiós Adiós